Muy buenas tardes, les saluda Jorge Díaz, le da la más cordial bienvenida a su noticiero 3033.tv. Pasamos a las noticias. El vigésimo ayuntamiento de Ensenada clausuró el día de hoy el complejo industrial Energía Costa Sur. Pasamos a la nota. El presidente municipal Enrique Pelayo Torres ordenó la clausura de SEMPRA basado en el análisis del punto de acuerdo hecho por el regidor del PRD, Joaquín Bolio. El regidor argumentaba en su punto de acuerdo que existía una violación a la ley de desarrollo urbano por parte de SEMPRA. Sin embargo, este punto sería llevado al cabildo hoy por la tarde, aunque el alcalde decidió tomar el punto de acuerdo, no subirlo a comisión ni a cabildo y ordenar de manera facta que fuera cerrada. Con información de Fernando Escobedo, reportero 3033.tv. Agentes municipales se encuentran en el complejo de la empresa llevando a cabo el operativo del cierre de la misma. Pasando a otra nota, hoy se llevó a cabo el relevo del ingeniero José Guadalupe Florez Trejo en las oficinas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, mejor conocida como SESPE. Hoy se realizaron cambios en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, mejor conocida como SESPE. El ingeniero José Alfredo Salazar Juárez es a partir de ahora el nuevo titular de dicha comisión, en sustitución del ingeniero José Guadalupe Florez Trejo. Yo creo que SESPE es una institución muy importante en Ensenada, en la cual tiene una responsabilidad para todos los ciudadanos, el cual es cuidar el agua y proveerla. Entonces, en ese sentido yo veo que la SESPE está muy bien. Vamos a tratar de ver si hay oportunidades de mejora, que lo dudo, pero nos vamos a poner a trabajar aquí en el futuro. De los que tengo conocimiento es de la planta desaladora, que ese es un proyecto que es necesario y lo más probable es que se haga en este año. Tengo también conocimiento de que se tiene el proyecto de traer la agua de Tijuana hacia el valle para aprovechar ese producto del valle de Guadalupe. Y con respecto a los pozos que por ahí tengan algún problema, pues lo vamos a arreglar, lo vamos a poner y vamos a seguir investigando y buscando el curso. Sí tengo entendido que hay por ahí algunos proyectos que se le han presentado a SESPE con respecto a presas o represos. Voy a revisarlos, a ver la vialidad y lo consultaré con la gente de CNA y de la Comisión Estatal del Agua para ver su factibilidad. No estamos cerrados, vamos a ponernos a buscar agua para satisfacer los requerimientos futuros. Con información de Jorge Díaz, reportero, Mario Muñoz, camarógrafo, 3033.tv. El titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura en el Estado de Baja California dio a conocer los avances y programas para el apoyo de la pesca ribereña en el Estado. El ingeniero Carlos Fernández Ruiz, Secretario de Pesca y Acuacultura de Baja California, anuncia los apoyos del gobierno del Estado en el reforzamiento de equipo para la pesca ribereña. Esto es lo que nos comentó. Bueno, tenemos un programa que estamos cerrando todavía el 2010, por eso estuvimos entregando motores en San Felipe. Se entregaron 17 motores, de los cuales ya con esto cerramos a un total de 152 motores entregados en San Felipe. El día miércoles entregamos estos 17 motores con una inversión de 3 millones de pesos. Nos faltan por entregar 100 motores todavía que se van a entregar en Bahía de los Ángeles, Isla de Cedros y otros lugares de zonas pesqueras. Y también para el 2011 estamos renovando este programa gracias al apoyo del gobernador, de la petición que se hizo para inversión, a Zagarpa, a Conapesca y tendremos un programa de otros 130 motores. Con esto vendríamos, actualmente hemos entregado más de 650 motores. Lo que queremos es entregar la cantidad de motores suficientes para que todas las embarcaciones de pesca ribereña puedan contar con un equipo seguro que disminuya la contaminación del medio ambiente y que tenga ahorro en la gasolina. Bueno, en realidad nuestras embarcaciones, desde que salió nuestra flota tunera, nuestras embarcaciones no son embarcaciones que podamos aprovechar esas 200 millas náuticas. Muchas de nuestras embarcaciones, y la mayoría, pues tenemos la pesca ribereña o pesca menor. Hay embarcaciones que salen un poco más lejos, como es las de la tunda, de la sardina. Pero sí, efectivamente, tenemos un potencial en estas 200 millas náuticas. O sea, nosotros trabajamos en 30 millas, nos faltan 170. Con información de Jorge Díaz, reportero, Mario Muñoz, camarógrafo, 3033.tv. Hoy se llevó a cabo el concurso de bandas de guerra de las escuelas secundarias de la ciudad de Ensenada. Dicho evento se llevó en las instalaciones de la Plaza Cívica de la ciudad. El evento estuvo muy concurrido, contando con la asistencia de autoridades del Ejército y de la Marina. Vamos a la información. Pasando a otra noticia, acabamos de recibir la llamada, donde el exdiputado Jorge Casillas Arias ha sido agredido con arma blanca. Sus agresores ya se encuentran detenidos. El mismo diputado está recibiendo atención médica en un hospital de la ciudad. Pasamos a algo más agradable. Les voy a presentar un personaje de aquí de Ensenada. ¿Quieren saber quién es? Vamos a la nota. Un personaje carismático, una persona que da su servicio de limpieza y mantenimiento de casco a los yates y mantenimiento de las marinas aquí en Ensenada. Su nombre es Gildardo de la Cruz Reyes, mejor conocido por sus compañeros en la pesca deportiva como El Cuervo. Originario de Puerto Ángel, Oaxaca y con más de 20 años de vivir en el municipio, nos narra cuál es su trabajo y cómo se sienta al desarrollar. Nos encontramos con Gildardo de la Cruz, un personaje aquí en el recinto portuario, aquí en la pesca deportiva, mejor conocido como El Cuervo. ¿Cómo se encuentra, señor? Bien, bien, adiós. ¿Qué actividad tiene desarrollando y qué es lo que hace? Pues aquí hacemos limpieza de las marinas y limpiamos los barcos del casco, mantenimiento de limpieza. Le picamos todo lo que tiene que la salga, todo lo que sea. Más limpio es el casco, más velocidad, corre el barco y gasta menos combustible. Con información de Jorge Díaz Repotero, Mario Muñoz Camarógrafo, 3033.tv Con esta información damos por terminado el noticiero. Agradeciendo el habernos sintonizado en 3033.tv. Que tengan un excelente fin de semana. Regresamos el lunes. Muy buenas tardes. ¡Gracias!